¡Hey, hey, hey, Valor Morghulis, frikis! ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para iniciar este bonito podcast, episodio número 6 de esta tercera temporada, pero en realidad, episodio número 84, si no me equivoco, 85 ya de estas tres temporadas, ¿vale? Para los que nos escuchan a través de la plataforma verde, la reina de todos los podcasts, pues nos encontramos básicamente en la temporada 1, iniciando este. Gracias a Pablito Rojas que le gusta este stream y a toda la gente que se empieza a conectar el día de hoy, tengo un invitadaso de lujo y, pero antes de esto, vamos a saludar a mi querido Tishan que hoy se incorpora porque el podcast pasado, pues, anduvo chambeando hasta la ciudad de Las Garnachas en la Ciudad de México. Mi querido Tishan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? Pues, un gusto más estar aquí, la verdad sí, no pude reportarme el domingo pasado, pero pues ni modo, fue cuestiones de trabajo y pues así es esto, nos toca a veces chingarle de más, y bueno, ya estamos aquí, muchas gracias por todas esas alertas de, este, darle like o de compartir el stream, realmente les agradecemos porque pues esta comunidad la queremos hacer muchísimo más grande, y pues bueno, hoy creo que se viene un tema, tema, tema chido, un tema bastante coquetón, este, la verdad quizás no es, este, algo en tendencia, ¿no? Porque normalmente a veces. Bueno, no, espérate, si es tendencia. Es tendencia. Porque acuérdate que ya empezaron las vacaciones, no sé ustedes, frikis, pero ya por lo menos los alumnos de secundaria, de primaria. De primaria. Y todo esto ya están de vacaciones, algunos maestros ya están de vacaciones, por la cuestión de, este, que viene, pues, semana santa, ¿sale? Si eres creyente, pues, sabrás de qué, a qué nos referimos, si no eres creyente, sabrás que, de a qué se trata esto, si no es, básicamente, por lo de, este, Jesucristo, ¿vale? O como le quieran. Oye, pero si no, si no son, si para los que son creyentes. ¡Epa, le, pa, le! Está bien la, la semanita esta, ¿no? Así es, mi querido Jaivín. Pero para los que no son creyentes deberían de seguir estudiando. Mi querido Jaivín, ¿cómo estás? Mira, rápidamente, ya se incorpora. Mi querido Jaiva. Ya me ando cayendo aquí, hermano. Ay, que no te caigas, ¿eh? Porque si no, te recojo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Bravo, Braves! ¡Qué gusto verles! ¡Bien! ¡Qué, qué gustoso! Ya, mira, ya están escribiendo en el chat, dice, Armando Bravo no me dejó, dice, no me dejó, dice, pero tengo una anécdota con una broma que le hicimos a un compañero de, eh, con sus vuelos. ¡Órale! Dice, Pablito Rojas, por acá, ¿dónde dejaron al Dano? ¿El Dano anda de vacaciones? Por eso se nos ocurrió hacer este podcast acerca de las anécdotas en los viajes que hemos, ¿qué nos ha pasado en los viajes? Desde que te deje un vuelo, desde que pierdas el boleto. También hubo una pareja que viajó de Monterrey, creo, no, de Ciudad de México a Monterrey para ver a Coldplay y llegaron a Monterrey y se les olvidó, y sor sorpresa, no traían los boletos de Coldplay, entonces el chavo se regresó a la Ciudad de México por los boletos y luego se volvió a regresar. Lo lograron, llegaron al concierto, pero después de una tremenda cagada. Pueden platicar sus anécdotas, eh, empiecen a platicar sus anécdotas antes de que empecemos a hablar del tema, ahí los que estén en el chat. Sí, porque hay un chorro de cosas que platicar con este tema de las vacaciones, brother. Sí, y no, y viajes, aunque sea de trabajo, viajes de trabajo también entra, eh. Porque imagínate, yo creo que, o sea, primero agarro los boletos antes de ponerme los calzones, o sea, es un boleto para Coldplay, hijo, o sea. Sí, 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 o sea. No, pero en general, imagínate que llegues al aeropuerto y no tengas los boletos, ¿no? Imagínate. No, 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 no. Claro, hay alternativas, eh. Es como llegar a la entrada del concierto y decirle a tu pareja, a tu amigo, hey, eh, ¿tragiste los boletos? No, güey, te los de a ti. No, te los, te los regresé. No, güey. Ay, se quedaron en la casa. Ni para decir que, ni para decir que regresamos en cinco minutos porque la casa está en Monterrey. Así es, dice por acá, ¿dónde dejaron al Dano? Sí, ya, ya lo hemos leído ese, el Dano anda de vacaciones, eh, en algún lugar de nuestro bonito México, este, la verdad es que nos dijo, pero la verdad es que no me acuerdo, no sé si estará Colima y después vi que Guadalajara, algo así, pero, eh, pues bueno, ya lo estaremos, este, platicando en estas anécdotas. Vamos a empezar, mi querido Jaivita, primero que nada, ¿cómo has estado? ¿A qué te estás dedicando ya ahorita? Porque, eh, para los que no saben, pues, mi querido Jaivita, aquí en México está en la comedia y todo el rollo y él no ha dejado de ser lo suyo, porque lo suyo es esto, precisamente, y qué mejor que hablar de anécdotas, pues, con humor, porque al final de cuentas, al principio es estrés, pero ya después las ves con humor. ¿Sí o no, mi querido Jaivín? Sí, brother, no, la verdad es que, bueno, antes que nada, un gustazo volverlos a ver, mis queridos brothers, la verdad es que, eh, tanto tiempo ya, pues, que no nos hemos visto físicamente, pero, pues, ahí estamos en contacto y estar aquí con ustedes es un placer, vamos a divertirnos, a pasarla chévere, así que toda la gente, toda la raza, conéctese, comente, y, pues, ¿saben qué, brother? Que, pues, eh, con todo el tema de la pandemia y eso, pues, ahorita que, afortunadamente, ya ha sido, ha ido menguando, ha ido, ya ha ido desapareciendo todas estas cuestiones de la pandemia y el miedo, pues, estamos regresando nuevamente a los escenarios, a los shows, ya, pues, ahí le estamos dando nuevamente a, a, a divertir a la gente, a hacerlos reír, que se olviden un poco de sus problemas y que no se olviden de, de, de sus boletos ni nada de eso, pero, pero ahí andamos ahorita aquí en el estado de, estamos en el estado de, de, de la fregada, ¿verdad? No, andamos en el estado de Utah, aquí en Estados Unidos, eh, donde empezó la primavera, pero aquí parece, sí, parece que sigue siendo invierno porque las temperaturas siguen frías, sigue nevando, de hecho, de hecho va a haber nieve, eh, no, no, no soy este de Isidro, Isidro Cano, pero, 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 la, la cuestión del tiempo va a estar así, martes y miércoles va a caer una fuerte nevada del cincuenta por ciento de probabilidad. Agarre su chamar, agarre su chamar, su abrigo. Va a ser un día de chaquetón. O más bien para quedarse en piernadón porque, este, ya con la nieve no dan ganas de salir, caro. Sí, pero, pero, pues, aquí andamos pasándola chévere con toda la raza aquí en Utah dándonos a conocer y, pues, dándonos a querer porque, pues, sabes que aquí en Estados Unidos casi no, o sea, solamente por los compañeros que vienen a, a, a dar show, que los contratan una fecha, vienen a un escenario, a un teatro, a un auditorio y es lo único que hay de comedia. Entonces, eh, la raza, toda la raza mexicana, toda la raza hispana y latina, pues, no tiene variedad para decir, vamos a ir el viernes a cotorrear a un bar, a un stage donde haya comedia. No lo hay. Entonces, estamos trabajando en algo muy padre porque tenemos, ahora sí que mercado abierto para, para toda la raza aquí en Estados Unidos con el tema de la comedia. Claro, por supuesto, y es que, además, recordemos que el humor del gringo, pues, es muy soso, muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros como latinos, como mexicanos, y, pues, bueno, siempre tratando de buscar un lugar donde, pues, poder distraerse, que también, al final de cuentas, eso es lo que importa, ¿no? Distraerse, pasarla bien, porque, pues, ok, está bien chambear, ¿no? Pero también es válido, este, cotorrear y, y, y liberar un poco ese estrés. Antes de que ya empecemos a platicar las anécdotas porque, la neta, se estaban, este, estamos preparando unas anécdotas bien buenas, las, las estuve yo pensando, pues, precisamente en la mañana y les comento, mis queridos frikis, que, este, nada más para cerrar ya con broche de oro porque en los podcast pasados hemos estado hablando acerca del asunto de, pues, la cachetada sobre Chris Rock por parte de Will Smith en los Óscares. La verdad es que, bueno, la sentencia que dio la academia desde mi particular punto de vista, pues, yo no, no, no estoy alegando que Will Smith no sea culpable, si es culpable, pero también tanta culpa tiene Chris Rock por haber agredido, quizás no físicamente, pero, pues, violentando con palabras a, por alguna característica física que ya de por sí eso es algún punto de discriminación, como lo quieran ver ustedes, violencia física o verbal, este, es violencia a final de cuentas y yo creo que también tenía que haber recibido un castigo, pues, Chris Rock por haber, este, pues, una cosa es que hagas chistes malos o de, y otra cosa es que ofendas, ¿no? Una cosa es hacer chistes malos o de mal gusto, pero ya otra cosa es ofender. Entonces, creo que también tanto P.E.K.K.A. como el que le jara la pata a la baja, ¿no? Y la mata. Como el que la mata. Exactamente. Entonces, pues, bueno, desafortunadamente, en conclusión para los que han estado escuchando los podcast pasados, Will Smith vetado 10 años de todo lo que tenga que ver con la academia. Algunos proyectos ya cancelados, otros siguen estando en veremos. Y, pues, bueno, no se me hace justo porque yo creo que también Chris Rock tiene la gran parte de culpa. Así es que, pues, bueno, hasta ahí vamos a ya dejar el tema de Will Smith. Ya no lo vamos a tocar. Ya lo tocamos en podcast pasados y si lo tocamos nos van a demandar. Nos van a demandar. Bueno, mis queridos freaks, vamos a empezar rápidamente con las anécdotas en los viajes. Puede ser viaje de negocios o de trabajo. Ay, güey. Regresamos, regresamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Ahí está. Ya estoy. Perdón, porque... Ay, es que se fue esta... Ya, güey. Estamos hablando de Will Smith y vetados y ya nos estaban vetando. Sí, 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 sí. No, no, no. Pero bueno, ya estamos. Regresamos, regresamos. Gracias a Dios regresamos. Ahora sí, les decía yo, puede ser viaje de trabajo, ¿no? Porque también suceden cosas en los viajes de trabajo. Pueden ser familiares, ¿no? Como nos ha pasado de turista. Así es que vamos a soltarnos con la primera red octava. Y mi querido Jaivita, este, alguna anécdota que te haya pasado en un viaje familiar, vacaciones o de trabajo. Platícanos. Somos todo oídos. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué me ha pasado? Muchísima. Muchísima, brother. Mira, tanto que me han pasado como que las que he vivido con otros, bueno, que otras personas me han dicho y que he sido testigo de eso, pero personalmente me tocó una donde estaba yo, fíjate la travesía que yo tuve que hacer. Estaba yo en Playa del Carmen, que saludos a mis amigos de Playa del Carmen allá, toda la gente bonita que me sigue allá de Playa del Carmen, Cancún, en Quintana Roo y todo. Estaba yo dando show, tenía unas temporadas de show en Playa del Carmen y me hablaron para un show, ahora sí que casi, casi entre semana. Entonces, digo, compadre, le dije, pues, sí, quiero ir a tu show, pues, obviamente me estaban pagando bien, me estaban pagando los vuelos y todo, pero ¿sabes qué? Que estoy en Playa del Carmen, o sea, te va a salir el vuelo desde Playa del Carmen porque ya no estoy en Veracruz. Entonces, no, no importa, bueno, para no hacer largo el asunto, me pago el vuelo. Viajé de Playa del Carmen a Puebla. O sea, también saludos a todos mis amigos, los poblanos, para no decir pipopes, porque no, no es cierto. No, ahorita nos mientas la madre, güey. No, para todos, para todos, adiós allá en Puebla. Entonces, tuve, tuve un show en Puebla, viajo de Playa del Carmen a Puebla, hago el show y sucede que me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no te puedo llevar al aeropuerto porque llegamos a Puebla, Puebla, y de Puebla tuvimos que movernos a Zumpango, creo que se llamaba el lugar, este, y tuvimos que movernos hacia esa área, pero me dice, después del show, yo ya no te puedo llevar. Le dije, ay, caray, brother. Le dije, pero pues, ¿cómo me voy ahí peregrinando por la autopista? ¿Qué onda, no? La cuestión es que me pudieron llevar a Puebla, pero el que me llevó a Puebla, pues, ni siquiera sabía mi itinerario ni nada. Yo tenía los boletos porque el avión salía del aeropuerto de Puebla. Entonces, llego a Puebla y me lleva a la central camionera, una de las centrales camioneras de Puebla, que de ahí salía un camión hacia el aeropuerto. Y dije, bueno, llegamos ahí y ahí en el aeropuerto, en la central del camión me dice, no, aquí no sale, señor, aquí no va a salir el camión, usted tiene que llegar para otra terminal de autobuses porque va a salir. Le dije, oiga, no, mamá, y bueno, pues ahí, vamos para allá. Fuimos al otro terminal del camión y me dice, sí, aquí sale, pero ya está a punto de salir a cinco minutos y yo creo que ya no lo va a recibir. Le digo, bueno, pues déjeme hacer perder el tiempo. Y me voy al camión, brother. Subo al camión, le muestro, le mostré, eso es lo, no sé si es lo más tonto de mi parte o lo más tonto de la parte del conductor. Le mostré el itinerario y le digo, voy para el aeropuerto. No, le muestro, le muestro el itinerario y dice, sí, sí, este va para allá, señor. Ahorita le damos su semita y usted se va a gusto. Brother, yo con toda la confianza de que el cuate me había dicho que iba para el aeropuerto de Puebla, ya estando en Puebla, pero al aeropuerto es como si dijéramos, estoy en el centro de Veracruz y me tienen que llevar al aeropuerto de Heriberto Jara Corona de Veracruz. Claro, sí, sí, sí. O sea, ahí mismo. Entonces, yo estaba tan cansado del show y dije, el camión tiene que hacer su anuncio, estimados pasajeros, llegamos al aeropuerto, bla, 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 ¿no? Dije, bueno, y me eché una pestañita, hermano, pero esa pestañita yo la sentí tan larga que cuando desperté yo dije, ay, caray, ¿no hemos llegado al aeropuerto? Y mi vuelo sale ya casi como en una hora. Entonces, que me asumo por la ventana del camión y veo todas las bardas grafiteadas, el tráfico horrible. Y yo dije, miércoles, ¿a dónde me están llevando? Me voy para con el chofer y le dije, oiga, ¿qué no iba para el aeropuerto? Y yo, sí, ya estamos por llegar. Y yo le dije, ¿pero a cuál? Al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, brother. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Ingato madre, hermano! Y yo agarré y le dije, pero yo tengo un vuelo en una hora en la ciudad de Puebla. Y dice, no, pues ni llegando en helicóptero, llega, joven. Le dije, no manches, brother, hice la bilis del día, llegué al aeropuerto de la Ciudad de México y le dije, y me reclamé a la línea de autobuses que llega, bueno, bueno. ¡Ah, caray! Dificultades. ¡Ah, caray! Ahí estamos, ahí estamos de regreso. Estás hablando mal de la aerolínea, güey. Sí, 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 por eso. Y saludos a Estrella Roja, Estrella Blanca y todos los autobuses de Estrellas. Sí. No, hermano, la verdad es que hice la reclamación en el aeropuerto, el aeropuerto no podía hacer nada y yo reclamando, no, es que ustedes tienen que hacer algo, no, como todo acá mexicano que quiere que, ah, no. Cuando sí, la verdad yo tenía que haber corroborado que ese camión iba al aeropuerto de la Ciudad de Puebla. Yo nada más le dije, va para el aeropuerto, yo creyendo que estando en Puebla me iba a llevar al único aeropuerto que está ahí. En Puebla. Claro. Y se los dije, le digo, es como si yo estuviera en Veracruz y digo, va para el aeropuerto y de Veracruz me llena el aeropuerto de México, de Puebla. Pues obviamente, pues el único aeropuerto que hay en el momento en la ciudad, en la localidad, pues es ese. Entonces me confié, pero no lo corroboré. Entonces, pues bueno, la verdad es que ese viajecito me pagaron el show, pero de ese show yo tuve que pagar, pues el vuelo de regreso a la ciudad de Playa del Carmen en Cancún. Y pues casi, casi, pues ese show fue gratis. Sí. Fue gratis porque tuve que pagar doble por no, por no darme cuenta. Y este, y la bilis, ¿no? La bilis del, 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 ahora sí que hacer bilis en ayunas está cabrón. Sí, oye, carnalito, mira, rápidamente te voy a leer unos mensajes que te están llegando. La gente que, que es, este, pues ahora sí que te sigue a ti, carnalito. Dice por acá, este, Rafael Macías, saludos a Mariana y al Meño, te queremos, muchas gracias. Oye, quiero, quiero mandarle saludos al Meño y a, y a su familia, aquí hasta Ogden, Utah, que son unos grandes amigos, saludos para ellos. Bien, todos, dice por acá, Armando Bravo, dice, ni vi el show pasado, pero quiero compartirles que tenemos un gato que adoptamos de la calle. Oye, últimamente llegaba todo arañado y flaco, descubrimos que ya trajo pareja, ahora son Yada y Will. Ja, 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 ja. Ya los apodaron así, oigan, qué bien. Y es que, anda, disculpen, anda como que fallando un poquito aquí el, el internet, pero esperemos que se, que, que, que no se vuelva a caer. ¿Vale? Este, vamos a pasar, les recuerdo a la gente que nos está viendo, ustedes pueden platicar con nosotros sus anécdotas a través del chat, está totalmente a su disposición. Cuéntanos alguna anécdota de viaje, si te dejó el autobús, este, te quedaste dormido donde no era, ya, así como ahorita mi querido Jaivita, que iba a la, a un aeropuerto y terminó en otro aeropuerto completamente diferente, en una ciudad diferente. Este, este, todo puede pasar, ¿no? Mi querido Tishan, ¿alguna anécdota que hayas, este, vivido en algún viajecillo? Sí, mira, fíjate, a mí me pasó hace ya algún tiempo, estábamos en la Ciudad de México, estábamos, este, justamente trabajando para una empresa que hace, este, eventos, lo que son, este, circuito cerrado de televisión, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar, este, en el Chapultepec, ¿no? Ajá. Toda esa semana, y de ahí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que, pues, puedes hacer lo mismo que hiciste aquí, pero en Guadalajara, es que necesitamos personal. Como de, sí, no pasa nada, me dicen, ajá, pero es, justamente, terminando este evento, mañana sale tu vuelo, a tal hora, a las seis de la mañana, de la Ciudad de México, hacia Guadalajara. Como de, pues, va, nos van a dejar salir temprano. Oh, sorpresa, para todos los que nos dedicamos a este rubro, que es, este, de eventos especiales, pues, tú sabes que primero es el día de montaje, ¿no? Cuando se termina el evento, es todo muy chido, pero hay que desmontar, entonces, esa desmontada es la que te parte el alma, porque ya trabajaste, ¿no? O sea, ya te cansaste y todavía tienes que volver a esforzar para echarles la mano y, obviamente, desmontar todo el, todo el jelengue que se hizo durante el evento. Entonces, en lo que se hizo, este, la desmontadera y todo el rollo, este, había que llevar las cosas a la oficina, este, yo de ahí me tenía que mover a mi casa, porque, pues, no había, este, transporte, o sea, no, no te regresaban a tu casa. Por suerte, por fortuna, este, había un camión que se, este, que se va todo, circuito interior, ahí en la Ciudad de México, y, este, y, pues, ese me llegó a la casa. Pero, aparte de eso, antes, ahorita que está mi estimado Jaivín por aquí, teníamos un programa que se llamaba Kepa Show, entonces, justamente se tenía que subir ese día, porque al siguiente se estrenaba Kepa Show, entonces, ya estaba editado, ya estaba todo, pero, ¿qué creen? Nuestro internet no era muy bueno en la casa, entonces, tuve que ir a la casa de un amigo y, desde ahí, subirlo. Bueno, ya eran casi la una, dos de la mañana, y el chingado programa no se quería subir, no se quería subir, y el vato me dijo, güey, pues, déjalo, la compu, no pasa nada, yo le dije, pues, sí, mira, lo programo, o sea, lo dejo todo, y que se mantenga para, este, que se suba. Así, me fui a mi casa, medio dormí, medio arreglé maleta, porque, precisamente, me dijeron ese día, o sea, realmente, no había yo podido hacer maletas, este, con antelación, porque ese día fue el que, el que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, tienes, pues, este, de una vez, confirmanos, yo, no, pues, sí, pues, pero es mañana, y así de, ah, pues, sí, pues, sí, y ya, mi pex, dormí como dos horas, y ahora me tuve que levantar, este, por fortuna, sí me pidieron Uber en la mañana para llegar al aeropuerto, a pesar de que vivía cerca, ahí del aeropuerto de la Ciudad de México, y, este, y así como pude, este, llegué, nos alistamos, volé en el avión, pues, solamente de la Ciudad de México a Guadalajara, pues, que son como hora y media, dos horas, o sea, prácticamente, tampoco dormí, llegando estaba traqueteado, y aún así me hicieron volver a trabajar, ¿no?, porque hay que montar, y la verdad es que sí debo aceptarles que llegó un punto en el que yo ya no pude más, me quedé dormido en una sala de allá de, este, de donde fue el evento, y tan, estaba tan traqueteado, y de donde me quedé dormido, estaba tan frío, que literal, me enfermé de la garganta, y tuve que pagar un, este, ir al doctor a pagar un médico a que me checara y me recetara, este, medicamento para poder salir de, de la, de la situación, por fortuna, sí tenía viáticos, o sea, sí me pagaban viáticos, entonces, de ahí, de lo que, de lo que tenía, y de, de los viáticos, pagué el tratamiento, me lo tomé, y ya, de ahí, este, estuve sin problemas, este, estos días, y ya me regresaron a la Ciudad de México, pero sí fue, fue una aventura bastante, así, pesadona, pero se logró, se logró, Sí, cabrón, ¿cómo ves, mi querido Jaivín? Cada cosa que nos pasa, ¿verdad? Con la de Kepa Show, el programa de Kepa Show que teníamos, sí, estaba genial eso, hasta eso también tuvimos ahí, cada aventura de ahí, los viajes, para, para, que no se, no se, no se sube, no se sube el minero, córrelo aquí, córrelo allá, Y córrele, córrele, hasta Chivalva, Ándale, vámonos todos a Chivalva, güey, a, a, a pasar en vivo el programa, Agarrar, agarrar el internet de Chivalva, porque ahí tiene la, la fibra óptica más rápida, Ándale, dice por acá, Rafael Macías, Jaivita, cuéntales los de Jazmín, lo que le pasó, ahorita que te vayas acordando, ahorita que te vayas acordando, yo les voy a platicar algo que me pasó a mí, este, vamos a ir de anécdotas pequeñas, anécdotas ya, de mayor escala, así que, esa fue chiquita, esa fue chiquita, y de hecho, yo tampoco podía subir el programa de Kepa Show, porque en esa empresa estaba trabajando mi hermano y estaba yo trabajando, y yo también estaba, obviamente, este, pues en otro evento, en otra, en esa misma sala, bueno, en Chapultepec, pero a mí me mandaron a Morelia, Te fuiste antes, ajá, a mí me mandaron, a mí me dijeron, no, tú ya no te preocupes del desmontaje, este, eso lo hacemos el equipo de acá tuya, vete a Morelia, porque, pues, a final de cuentas, este, urge, urge, ¿no? Urge, 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 y yo así de, eh, sí, a huevo, que no sé qué, entonces, pues, ya yo bien contento, ahí les va mi anécdota, resulta que a mí me dicen, ya con antelación, que me iban a mandar, precisamente, a Morelia. Es la continuación. Es la continuación, pero es lo que vivió mi hermano, pues, yo viví cosas paralelas a lo que vivió mi hermano, pero en distintas ciudades, ¿no? Él en Guadalajara, yo en Morelia. Ya yo voy bien contento, y me dijeron, no, pues, mira, este, se te va a mandar en avión, porque yo dije, ah, huevo, avioncito, Morelia, ¿no? Eso era una empresa que, pues, eh, la verdad es que no nos pagaba mal, y la chamba, pues, la sacábamos como debía de ser, y, pero también había inconvenientes, ¿no? Entonces, bueno, les cuento así rapidísimo. A mí me habían dicho, no, pues, ya prepara tu maleta, porque te vas a ir a Morelia, este, se te va a mandar, este, obviamente en avión, que no sé qué, y, este, te vamos a dar un equipo a resguardo, o sea, para los que no saben qué es un equipo a resguardo, es que te entregan una, en ese caso me entregan una computadora y una webcam, ¿sale? Y mi tarea, o mi trabajo, o mi asignatura, era que yo tenía que llegar a las elecciones, porque ustedes se acordarán que en esas elecciones, cuando precisamente se estaba haciendo la votación, ¿no? Para, no recuerdo si era la votación ya para que Andrés Manuel López Obrador, pues, fuera ya electo presidente, creo que sí, me parece que sí. Y me dijeron, y fíjate, me lo dijeron así textual la empresa, muchacho, a la zona que vas, está considerada como zona caliente, para los que no entiendan qué es una zona caliente, es que ahí hay problemas con el crimen organizado, o, en su defecto, que podía haber problemas en las casillas por las elecciones, porque ya saben que la gente, este, pues, a veces, en elecciones, este, pues, hay golpes y cualquier cosa, ¿no? Entonces me dijeron, lo primero que tienes que hacer es tú montar tu trabajo y todo ese rojo, si ves que hay problemas y que hay golpes y que hay esto, tú corre, deja el equipo, déjalo ahí, no pasa nada. Dice, si te da chance desconectarlo o llevarte la compu, pues llévatela, ¿no? Si no, pues, corre y resguárdate. Y yo así de, bueno, pues, bajo advertencia, no hay engaño, acepté, dije, pues, ¿qué puede pasar, no? Putazos, no sé, lo normal, ¿no? A menos que ya llegaran aquellos armados, pero bueno, era el riesgo latente. Y yo así de, ah, huevo, chingón, llego y me dicen, tú, ya no encontramos vuelo. Y yo así, ¿cómo? Ya me habían dicho que iba a haber vuelo, no, ya no, ya no encontramos vuelo, pero te vamos a mandar en camioncito de lujo. Y yo así de... En el guajoloyet. Ajá, guajoloyet, pero es el de primera, es el dorado acá. Así se llamaba la, 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 el camión esta, la línea de transportes de, este, TNT, no sé qué madre, es algo así, ETN, o Premium, creo que era el Premium, el que es el camioncito dorado. Yo dije, bueno, pues, no hay pedo, ¿qué? Es Premium, dije yo, ¿no? No, hombre, mi hermano. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede mal ir sal? Dije yo, y pues, fue lo primero que salió mal, ¿no? Yo así de, bueno, está bien. Pues ya, me subo acá. Me trepo al, al, al autobús. No, hombre, mi hermano, te lo juro que yo dije... Pues ya, ya estamos aquí, hay que disfrutarlo. Hermano, fueron las 16 horas más largas de mi vida, güey. Porque esa madre, si se... Yo, o sea, yo cuando dije... ¡Eh, güey! Así, güey, literal. ¿Que te la vuelvas a pintar? Sí, 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 totalmente. Entonces, de cuenta que, pues, ya me subí yo al pinche camión. La verdad es que, pues, se suponía que los asientos eran cómodos. Yo no le vi lo de primera calidad. No se lo vi por ningún lado, güey. Y dije, bueno, pues, al menos voy a ir solo, ¿no? Afortunadamente, sí, sí iba solo. Este, sí empecé el viaje solo y dije, ah, güey, a chingue, güey. Según yo dije, bueno, no es de primera, de primera calidad. Pero, otra vez. Se empezó a ir. Este, chingada internet. Nos están amenazando porque estamos hablando mal de compañías de transporte. Yo creo porque también saqué la chela. ¡Ándale! Es mala imagen. Mala imagen, mala imagen. Bueno, pues, ya les digo, ¿no? Inicié el viaje solo y dije, bueno, yo no le vi lo de primera clase, primera clase. Pero, pues, no pasa nada, ¿no? Es un autobús, va cómodo. Me acuerdo que hasta me dieron mi, tu lonchecito, ¿no? Ya sabes que cuando subes te dan tu, tu lonchecito. Y dije, ah, bueno, menos mal, me dieron lonchecito, güey. Y, este, y pues ya, ahí vamos en chinga, ¿no? No, hombre, mi hermano, el camión iba haciendo escala sobre escala sobre escala. Era una U. Sobre escala, güey. Pintado de, de dorado. Te lo juro, güey. O sea. Ay, caras. De que me iba a ir en avión, terminé, la empresa me terminó mandando en autobús porque, obviamente, el evento ya estaba encima, güey. Ya no había chance. Entonces, la verdad es que también la empresa se pasó de lanza en comprar los boletos a la mera hora Cuando en realidad tenía que ser comprados con antelación Porque estos no son eventos que se programan de un día para otro Si ya sabían que venían las elecciones Pero bueno, pues ahí me tienes, güey Informamos, joven, que no es de primera calidad Entonces, pues ya, güey, ahí me tienes en escala, tras escala, tras escala Y yo decía, yo puse en mi teléfono el GPS, pues a dónde yo iba a llegar, ¿no? Y pues ya, hermano, ahí estaba yo en chinga, en chinga, en chinga, en chinga De repente se sube, llegamos a un pueblito Se sube a ese pueblito una persona como del Seguro Social, algo así, güey Todavía no había pandemia, eso que quede claro, no había pandemia Y ya, este, pues de repente veo que se sienta al lado de mí, güey Dije, vértebra, le tocó el boleto al lado de mí, güey, ¿no? Dije, bueno, pues no hay pedo, ya total, ya falta poco para llegar Dije yo, ya estamos a nada, pues ya llevo un chingo de horas O sea, me fui de noche, me dio el día y me agarró prácticamente un poquito de tardecito, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, güey Se sube la persona y de repente veo que se agacha así bien acá, ¿no? Digo así de, ah, cabrón, ¿qué pedo? Pero tampoco fui muy obvio, ¿no? Me saqué de onda, como, ¿qué onda, no? Se va a pegar un chivo Sí, bajó por los chistos Sí, no, no cabe, porque además estaba alto, ¿no? No cabe, obviamente, ¿no? No, mi hermano, este... El vato se quitó la pierna Así, literal, güey Yo pensé que le había dado la pálida El vato se quitó su pierna Y yo decía, a la mierda, no mames Se quitó la pierna Ah, que ya entendí que era una prótesis, ¿no? Y dije, ah, cabrón De entrada, pues, güey, o sea, venía yo adormilado, cabrón Vienes tú adormilado y te frenas Te prenden las luces en el autobús, pues, lampareado, ¿no? Y de repente se te acerca una persona Se agacha así como, tétricamente Oye, te la quité, te digo, disculpe, joven, es que se me durmió la pierna No, hombre, hermano, no, no, no Sino que agarró Y ya cuando vi que se la tapó, dije, no mames Ah, ya, ya, entendí Dije, ah, ok, ok La puso arriba en el maletero Bueno, donde ponen las cosas de las maletas, ¿no? Ya se sienta y me dice Ay, hermano, ¿cómo estás? Y yo, pues, aquí, hermano Este, pues, ya rumbo camino al trabajo Sí, verdad, es que no sé qué Y la verdad me empezó a hacer una plática Y, pues, ahí es cuando te dices A veces tú conoces gente con una historia muy así Y, este, y, pues, ya también te sirve como para abreviar el cultural, ¿no? Entonces, este, pues, ya, obviamente, yo ya venía cansadísimo Porque el viaje había sido demasiado largo Y él se subió en el último tramo, precisamente Y ya, pues, obviamente, me platicó que, este Que le había sido difícil, este, inclusive, pues, encontrar chamba, ¿no? Por la misma situación, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú ya empiezas a valorar Dices, oye, pues, al menos este carnal Este, pues, se aferró Y, y, en lugar de como muchos, ¿no? No es criticar, ni mucho menos Pero ya ves que muchos no tienen una pierna, por ejemplo Y ya mejor se sientan a pedir dinero en la calle, ¿no? Y, este, y, pues, el carnal Obviamente se veía fuerte, se veía en tron Y, este, y, pues, obviamente Él dijo, no, yo, y él era enfermero O sea, era enfermero Entonces, este, pues, obviamente ya me platicó La historia de lo de su pierna De que tuvo la fortuna De que la pierna se la patrocinaron Este, la mandaron a hacer con un especialista A medida, o sea, la, yo dije Ah, no mames, qué chingón Porque Yo pensé que se la habían patrocinado Con muebles troncoso Sí, no, no, no La pata de palo No, y obviamente me dijo, pues, que ese tipo de prótesis Pues, desafortunadamente Son demasiado caras, güey ¿No? Son demasiado caras Y eso a veces uno no lo entiende, güey Porque también te pones a pensar y dices Oye, es que estos gastos no los puede correr Pues una persona con un trabajo así ¿No? No, este, modesto ¿No? Entonces, pues, bueno O sea, hay muchas situaciones Que uno, pues, ya A final de cuentas Este, pues, ahí te va cayendo el veinte De que, pues, uno A veces se queja, güey Y tú dices, güey, tú estás completito Estás sanito No, chingues, cabrón No te quejes, güey Hay gente que con menos hace más que tú, güey Y la neta, pues, ya Este, quedó así como experiencia Como anécdota chida, güey Un guajolotero que la mayor parte del tiempo fui yo solo Pero sí, sí me pegó un susto Porque, este, sí me quedé así como Acá, cabrón Este, no, y aparte, espérate Porque en el trayecto Este, me decía él Este, no ¿Te molesta si me dejas el pasillo? Y yo Ah, no, no, no tengo ningún problema Me corrí a la ventana, ¿no? Dices que a mí me cuesta trabajo Pues levantarme al baño, ¿no? Y, 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 pues, no quisiera incomodar No, 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 hermano Adelante, adelante, adelante Y ya, pues, obviamente hicimos el, el cambio Y, este, y aún así, obviamente El chavo, pues, se paraba Este, pues, ahora sí que sin la pierna Y así se movía en el camión Y como si nada, ¿eh? O sea, como si nada Y digo, los camiones en las noches La verdad es que los, los autobuses Pues, no se mueven tanto, ¿no? Ah, y uno con el pendiente de así De, ay, güey, no se vaya a caer O se vaya ¿Sí me explico? Pues sí, dices Porque al final de cuentas Ah, se ayudaba con los Sí, no, no Sí, sí, sí No, y la verdad Te voy a ser honesto A mí me tocó Afortunadamente Estábamos casi atrás Del autobús Entonces, yo creo que también Él por eso escoge Esas zonas Pues para que sea de mayor accesibilidad Este, pues, el baño, ¿no? Entonces, este Pues ya, la verdad Te digo, pues, platiqué Conocí a una persona La verdad Muy luchona Muy trabajadora Este, y pues La verdad, obviamente Este No sé qué sea de él La verdad Obviamente espero que esté bien Y que siga chambeando Y echándole ganas Y que, pues, bueno A mí me dio un gran ejemplo, ¿no? De superación Y de salir adelante Sin importar, pues, las circunstancias ¿No? Y que también, obviamente Si le macheteas Pues puedes, este Ser también una persona Completamente productiva, ¿no? Y no hacerse el necesitado O el desvalido Entonces La neta, la neta Le aplaudo Y, pues, me quedó como anécdota Esa, esa parte, ¿no? Mi querido Jaivita Ahora sí, ya te acordaste De la anécdota Que nos estaban pidiendo por acá En el chat De, este Nuestro querido Rafael El meño y su familia El meño Oye, ahorita nada más repito Yo creo que ese cuate Que tocó estar ahí contigo Pues, se va a haber pagado Medio boleto, ¿no? Pues, qué papas Sí, no, no, pues Igual, a lo mejor Por prestación del seguro De, del IMSS, ¿no? Medio, medio boleto Dice, pues, yo nada más Vengo medio boleto Y que cuando se va a cortar Dice, cuando se va Se va a cortar el cabello Le dicen Le corto las patillas Y dice, no, ya tengo una Ya, ya, ya Ya, ya No, pero Pero además No, pero No, pero No, pero Sí, sí, sí Nos van a censurar ahorita Nos van a bajar El switch de Del stream, ¿no? Sí, ya estamos Hablando de marcas Adelante Sí Fíjate que Que precisamente La negra Que me están pidiendo contar Es porque Lo Lo vivimos Es algo que te decían No, a veces no es necesario Este Que te pase a ti Pero lo vives Digamos como testigo De otra persona Que es cercana a ti Eh Hace poco tuve un show De hecho esta familia Maravillosa que me conoce Me contrató en un show Y empezó La La amistad, ¿no? Y llegó un punto En el que me dicen Oye, pues Pues vente para el recalentado Vente para acá a la casa Es fin de semana Vamos a echar unos marisquitos Y Y pues dice, mira Pues dicen ahí A la gorra Ni quien le corra Claro Por los mariscos Y este Dice Y sirve de que pues ya Nos despedimos de De Yasmín Yasmín es una Familiar igual de 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 ellos De hecho es la La nuera De 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 los señores, ¿no? Entonces Sirve que nos despedimos Y Porque va a salir de aquí La 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 No sé qué Entonces Empieza Todo fue un rollo Porque Empiezan a pedir los boletos La compra De Del Del camión Estamos aquí en Utah Pero ella se iba a ir en camión En los Galgos Ay En los Galgos De aquí de Utah Hasta San Bernardino California Ah, su máquina Saca otra vez el plumón, ¿no? Porque Hay para que se marque la línea Porque se le va a borrar Para los que no ubiquen Cuáles son los Galgos Es la marca Greyhound Que se ven en las películas Estos camiones como Pues no No son tan antiguos Pero tampoco son modernos Son como grisecitos Y traen un perro galgo ¿No? Y ese sería el equivalente A un Pues ADO, ¿no? Normal Un ADO Un ADO normal Ahorita ya Ya ahorita hay unos Que ya están más o menos Más modernos Sí Pero tanto Mira Ocupó los autobuses Tanto de venida Para venir al show Porque eso sí Quiero aclarar Que esta persona Vino exclusivamente A festejar Al Al suegro Pero también para ver el show Entonces Que este Que lo agradezco La verdad Porque se vino En un autobús Cuando me dijeron Jaivita ¿Qué crees? Cotorréate a la Yasmín Cotorréate a la Yasmín ¿Por qué? Porque se vino En el camión De los locos Porque Brother Te lo juro Ese O sea Ahorita aquí en Estados Unidos O sea ¿Quién ocupa el autobús? O sea Te sale más barato Agarrar un avión La verdad Sale más barato Un vuelo local Que el autobús El autobús Obviamente a veces Pues Lo ocupan Otro tipo de personas Pero O en algún dado Caso algo De emergencia ¿No? Pero brother Dice que De California Para Utah Que venían puros locos Y Los de Los morenitos ¿No? Los de Pues Los de raza Afroamericana Afroamericana ¿No? Entonces que venían ahí Discutiendo Y peleando Y dije No pues habrá Habrá sido Will Rock y Will Smith A lo mejor ahí en el autobús La batalla de rap La batalla de rap No sé Bueno Barras Barras Que se tiró como más de 16 horas O más Para venir para acá Pero la anécdota Que me están pidiendo contar Es que cuando se fue de aquí para allá Piden el camión El camión iba a salir De aquí Diciendo Como dices tu escala A Airajo De Airajo Tenía que tomar otro camión Para no sé dónde De ese camión Iba a regresar otra vez Por Salt Lake O sea Darle una U Se subió Una U Ajá Y después Iba a irse para California La cuestión Es que a la chica Cuando llegó a Salt Lake Le dieron ganas De ir a Anka García A mi hermano A la bestia El camión El camión se para El camión se para En un 7-11 Y les dice Tienen 10 minutos Porque nos vamos Y aquí En Estados Unidos Si es esto Aquí Si No es como que Ah me voy a la esquina Y le hago la parada Al Dias Mirón Y me para donde quiera No Aquí hay estaciones De paradas Exclusivamente No te van a parar En otro lado Los camiones De transporte Urbano local Aún más los camiones De viaje Entonces le dicen Te damos 10 minutos Y no se que Se baja esta chica Con su hija Van al baño Se toman el bolso Dejan una maleta Pues la maleta de ropa Se bajan al baño Cuando salen Dicen Ah caray Ah caray Aquí estaba Aquí estaba el autobús Mi hermano Dejó el autobús Cuando empiezan a marcar No Que la maleta Y todo Se fue para allá Y me dicen Oye Que mira Que Yasmin Perdió el autobús Y ahora tiene que ir Hasta San George Utah Es otro estado Que está como A 4 o 5 horas De aquí Pero Y el camión Y andaba por allá No 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 Fue todo un rollo Y no Y que Y que si perdió el camión Y que De por si Había perdido Antes de irse Había perdido dos camiones O un camión No se pudo subir al primero Le reembolsaron el boleto Le pusieron otra salida Terminó quedándose otra vez En Soleil La cuestión es que Terminó quedándose En vez de irse un día Se terminó quedando Una semana más En el trabajo ya estaba En el trabajo ya estaba Que vas a venir Que no sé Que bla 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 Y le dije No pues ya para qué vas Ya quédate aquí Ya te van a correr Le dije Todo por venir Se ha hecho Y yo Quién te manda Venir a venir A ver El comediante No brother Y a la última fue Que la tuvieron que llevar Casi casi Como si fuera en Uber Porque le dijo el señor Pues ya mija Ya lléguenle Porque aquí no la quedaremos Y si ella tuvo mucho tiempo Le hablaron Un camarada Este Para que la pudiera Llevar hasta Las Vegas Y de Las Vegas Ella iba a tener que pedir A otras amistades Que la fueron a recoger Para irse de Las Vegas Hasta California No Esta mujer Ha hecho Una travesía Desde hace una semana Desde hace una semana Está haciendo una travesía Para poder regresar A California Por favor Si la ven Canal 5 Servicios a la comunidad Lleva a la niña Se le vio por última vez Con pantalón de mezclilla Chamarra rosa Tiene como distintivo Un persin en la boca Así que si la ven No hagan que regresen a Utah Ya lleven a California Pobresita No manches Imagínate Si brother Si brother No oye Y todo por bajarse al baño Y el camión la dejó Porque aquí es 10 minutos No estás No estás Ni modo Nos vamos Si no te esperan Si 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 No eso me queda Ni modo Pero también te voy a decir una cosa Oye La naturaleza llama Y pues Hay que sacarlo No te lo puedes quedar Wey La estuvimos cotorreando Le dije Ahora que te vayas Como ya se iba a ir En un carro De una amistad Que la llevó Le digo Cómprate unos pampers Unas bolsas Y no te bajes ese carle Sí Sí a huevo ¿No? Ya más vale asegurar El trayecto directo Que Que nada Mira eso que dices Mi querido Jaiva En ese aspecto Tienes razón ¿No? Muchas veces Pero ahí te van No sé O sea No nos vamos a A burlar Ni mucho menos En el mal sentido Pero Por ejemplo No sé Si ustedes aquí en México A lo mejor Concuerdan con nosotros ¿No? Pero el latino Es mucho de pensar Que a veces El avión sale muy caro ¿No? Este Entonces yo creo que por eso Como latinos decimos No pues vámonos en el autobusito Gastamos menos Ajá ¿No? Que comprar un vuelo ¿No? Cuando en realidad Pues dices Si lo comparas Con diferentes cuestiones Pues a la larga Te va saliendo O te va conveniendo Mejor un vuelo Local ¿No? Nacional Como le podríamos llamar Entonces Pues sí Obviamente También he escuchado Comentarios de estos Que en Europa Este Te sale más barato Volar en avión Que moverte en tren Por ejemplo ¿No? Porque además Más de que son distancias Más largas Como que eso ya es Lo están tomando Como más así como que De lujito ¿No? Como más Que un avión Directo ¿No? O sea lo toman Como más turístico Como más Más este Le dan ese valor Algo que pues ya Este Dejó de ser funcional ¿No? Porque pues Por ejemplo El Jarochito De la Ciudad de México Para acá ¿Cuántas horas No hacíamos De la Ciudad de México A Veracruz En el tren En el Jarochito? Madre Sí Veinticuatro horas ¿No? Pero Pero obviamente Esto adereza Pues el viaje ¿No? Porque era Para mí era una emoción Venirme en el Jarochito Este Porque iba parando En estaciones En los pueblitos Y la gente con la Ya sabes La racha Con la comida Ajá Claro Claro Los dulces Los dulces Entonces ya Ellos en Europa Eso ya lo convirtieron Como en esto ¿No? Algo muy folclórico Y este Y obviamente Te sale más barato Moverte entre En avión Pues en distancias largas ¿No? Por eso es que yo creo Que a lo mejor Como latino Uno luego pues Tiene esa idea ¿No? Mi querido Tishan Otra anécdota Que te quieras aventar Híjole Otra anécdota Con mi estimado Jaibita Aquí aprovechando Que Este Que está aquí La vez que nos fuimos Precisamente A McAllen Con todos Los preparativos No inventes No 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 Gracias Gracias a Dios No nos fue mal Porque realmente Gracias a Dios No nos fue mal Pero era un Muy buenas personas Pero sí Este Primero que nada Pues deben de saber Que yo apenas Este año Año y cachito Que ya llevo Manejando como tal Este Casi diario Ahí dice el Darkstar Ahí ¿Qué pedo güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás mi querido Darkstar? Bienvenido Estamos platicando De anécdotas De viajes Si te dejó el avión Se te perdió el boleto Del autobús Ahí échanos en el chat Que cotorreamos ¿Sale? Dale mi querido Aquí dice Ya nos está viendo Richard Espinosa Un saludote Para mi estimado Richard TV Hasta la ciudad de México Mi Richard Borland Ahí ¿Cómo estás? Mi Richard Borland Un abrazote Ya me mandó Los saludos Mi carnal Este Gracias carnalito Eres la onda Ya sabes Este De verdad Este Un abrazote A tu papá En el cielo Un abrazote Un abrazote Sí Y este Y entonces Estoy hablando De una época En la que yo Casi no manejaba Estamos hablando De casi dos años Atrás Este No ya más ¿Verdad? Sí ¿Cuánto fue? Casi como Tres Tres y medio Por ahí Y este Y pues bueno Obviamente Mi estimado Jaivita Me dijo ¿Qué onda? ¿Te lanzas conmigo? ¿Tienes visa? Pues sí O sea Tenía yo Todos los papeles Y ya lo único Que me hacía falta Precisamente Pues era la licencia ¿No? Sí sabía manejar Pero este La verdad Yo sí le dije Mira que Si te van a dar Un carro Que te den un automático Porque no quiero Pasar vergüenzas Con los de la línea Con los oficiales De la línea De que se me apague El carro Y digan ¿Qué pedo? ¿Cómo que se me apagó? Acá hay algo sospechoso Trae coca Se la apagó el coche Dice Se la cambiamos por Pepsi Entonces Este Pues fue un show Para ir a Este A sacar La licencia Llegó la hora del día Nos fuimos en avión De la Ciudad de México Hacia Reynosa Y pues un poquito Paniqueados Porque pues ya saben Cómo es Lo que dice la gente De Reynosa ¿No? Que está pesadón Y todo el rollo Pues gracias a Dios Este Nos recogieron ahí Este Nos llevaron A este A una casilla Por ahí Para poder Darnos ahí Lo que es Este El automóvil Y de ahí literal Nos dijeron Nosotros los dejamos Cerca de la línea Y ustedes pasen Y ustedes Le dan Te vas a ir por este carril Le das derecho No te muevas Y este Y ya Todo tranquilo No pasa nada Tranquilo Que no sé qué Ya bueno Está bien Llevamos ahí Este Las maletas normales Realmente no No traíamos nada Es que hablando De eso De las maletas De lo que te quedas Porque dijo Tú déjanos tus maletas De vestuario Ajá De todo Y nada más pasen Con sus mochilas Ajá Llevamos Con su laptop Y tu bolso de mano O sea tu maleta de mano Ajá Y yo decía Pero en serio Me van a pasar Mis otras maletas No, no, no Sí Fue algo bastante extraño Porque dijimos Bueno, ¿por qué? Si realmente Pues es ropa Pero vaya Entre que Para hacernos la balona De que no nos hicieran Más preguntas Del por qué Llevábamos maletas Etc, etc Que obviamente Esas personas Que pasan diario Al otro lado Ya se la saben Este Uno Que era la primera vez Que iba a pasar Justamente en la línea Por línea Por línea Era un nerviosismo Bastante grande Porque Primera vez Yo que manejaba Este Como tal Este Ya Pues bastante Este Y luego Manejar en un país Que no es el tuyo Que sabes que tienes Paréntesis nada más Para la gente Que no ha viajado A Estados Unidos Si aquí te da pelos Un policía Hay algo que represente La autoridad Mira Se te hace así Ahí sí Se te tiemblan las patitas Sí 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 Completamente De acuerdo Los famosos Sheriffs Que luego Este Una vez Nos lo encontramos Ahí Uno escondidillo Ahí En un Este Mod Y fue como De Vaya Lo vi Tranquila Mereja tranquila De No Sí 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 Otro parote Otro parote Que nos hizo El GPS La verdad Es que Qué chulada El GPS Nos hizo Un súper parote Pero sí O sea Manejar en un lugar Donde no es tu país Donde sabes Que tienes que Seguir las reglas Del tránsito De tránsito vial Este Que no te las sabes Todas Pero bueno Mundialmente Básicamente Pues es Obviamente Seguir Este El límite De velocidad Los altos Todo el rollo Pero Híjole La verdad Es como En las películas Pasar por la línea Es como En las películas Vas en la En la En la fila Llegas Este Ahorita ya tienen Para monitoreo Tienes que sacar Tu visa Para que La escaneen Y ahí te sale ¿No? O sea Fulanito de tal Sale tu foto ¿No? Escaneas las dos Pasas con el oficial Y papeles A dónde van Que no sé qué Les pasan Los espejos Por abajo Y entonces Ahí es donde Empiezas a sentir Oye Pero tú sabes Que no traes nada Tú sabes Que no traes nada Pero es que Sabes que En las situaciones Que decíamos Carnal Y si esta camioneta Está Está O sea Estamos siendo burros De alguien Ajá Dijimos No sea que nos estén pasando Y esta camioneta Traiga algo Y nosotros sin saber O sea Porque no era nuestro carro Dijeron Ay mi carro Y porque no lo rentaron Ustedes tampoco No porque Ni siquiera fue rentado Era de ellos Entonces Y cuando llegamos La persona dijo No Hace unos tres días Una balacera Aquí Así En la esquina Ajá Sí Cierto Hijos de su mejor Sí Entonces Pasan los espejos Y después salen los perros Oh Dios Los perros Literal Y es como Tírate un pedo Para que disimule Si hay algo Ándale Sí Sientes una tensión Bastante grande Un nerviosismo Que O sea Que sí es Bastante Latente Porque Realmente A pesar de que Tú no estás haciendo Nada malo Sabes Pero al final de cuentas Se imponen O sea La verdad Se imponen Entonces Nos revisan Todo bien Este No pasa nada ¿Cuándo se van a quedar? Pues un fin de semana ¿Dónde se van a quedar? Un hotel Que se llama Fulanito de tal Está en tal lado Ah ok Muy bien Adelante ¿No? Y ahí estamos en carretera Sentimos un alivio Sí Grandísimo Agarrá los niños Y ahora sí Ya estamos en los United States Ya Vámonos Ya la hicimos Pélatele Digo Pélate Métele Me arranqué Nos fuimos Y la verdad es que Manejar en carretera Qué chulada Qué chulada Manejar en carretera Gringa Porque la verdad Mis respetos Todo bien Nada de que Casetas Y la chingada Nada de eso No hay topes No hay baches Pero este Llegamos a donde era Y oh sorpresa Que este Pues era hasta las 12 Y nosotros Llegamos creo que a las 10 Y le dije Pues vamos a ver Si hay un Ross cerca Y que nos vamos Estuvimos Ahí dos horas Este Viendo ahí El Ross Viendo la ropa Lo que había Este Y ya de ahí Para pues obviamente Pues estar en el cuarto Y echarse ahí Un ratito en la cama Para Un coyotito Sí, sí, sí Pero vaya Es una anécdota Que la verdad Estuvo muy buena Oye rápidamente Este Voy a leer aquí Ya se está reportando Yasmín Dice que no puede creer Que hayas contado esto Aquí en vivo Dice todo por mi suegro Dice todo por mi suegro Se empieza a reír Este Yasmín Que ya se reportó La protagonista De la historia De este Sí me voy Pero sí Este Pero regresaré pronto Pero ahorita me voy Y terminó regresando a Utah Y se terminó quedando en Utah Y no sabemos si ya llegó a California ¿Va? Yo creo que ya No, no sé si ya llegó a California Que nos escriba ahí rápidamente Si ya llegó a California Si ya nos está viendo desde su casita en California Por acá Pablito Rojas Dice Tiene una historia Dice Mira Este fue un viaje corto Un día tomé un taxi Y no inventen El taxista se fue hablando por solar Todo el camino No, no, no Estaba gritando Dice Iba molesto Hablando con alguien Odiando su vida Y su trabajo Todo el camino De hecho Parecía que hablaba solo Porque jamás hizo pausas Para dejar de hablar A la persona Del otro lado del teléfono Me recordó a la película No te metas con Sohan El taxista con su cabra Ay, jole ¿Te imaginas, güey? Que no, no, no Si, su madre Dice Yasmín Ando en Las Vegas Todavía no llega A casita Anda en Las Vegas En la ciudad Que nunca duerme Gracias a la gente Que está platicando Sus anécdotas con nosotros Aquí nos vamos a leer en vivo Así es que no se preocupen Aquí nos vamos a estar platicando En vivo y cotorreando Dice por acá Michi Hola, ¿qué tal? Kevin Ya está de vacaciones Ya se puede desvelar Viendo el podcast con nosotros Les voy a platicar una anécdota Que me pasó A mí Junto con mi hermano Obviamente Quizás esta anécdota No la habíamos platicado mucho Sobre todo en estos programas De podcast No las habíamos platicado Así como que a detalle Ha pasado como comentarios Pero ahí les va una anécdota Dice por acá Darkstar Dice como ya sabes El tren se detiene tantito Para que el conductor De otro lado Pues se baje Escribe la anécdota completa Y ahorita la leemos Él tiene una anécdota En el metro Mi querido Darkstar Ahí les va mi anécdota Mira nada más Toda la gente Hemos que viajamos Pues constantemente Estamos acostumbrados Ya sea que viajes en autobús Viajes en avión ¿No? O en tu mismo coche ¿No? O en una camioneta De turismo Este Pues obviamente Sabes que tus maletas Pues son de tu propiedad Y que pues No puedes A menos que vayas Con más familia Encargársela Pues a un familiar ¿No? Obviamente No se la vas a encargar A ningún extraño ¿No? Y ustedes saben también Que obviamente Ahí está Ahí está Ahí está Dice Ya le está mandando saludos Rafael Macías Ayazmín Dice Te quiere tu suegro Mientos Entonces Pero la quiere lejos La quiere lejos La quiere lejos Bueno Les Recapitulando un poquito ¿No? Este Ustedes saben que hay ciertas Precauciones para los viajes A mí lo que me pasó Fue que en esta ocasión A mí se me ocurrió Como buen mexicano Sabíamos que íbamos a ir A Estados Unidos ¿No? Entonces dijimos Como buen mexicano Vamos a llevarnos Unas tortas ¿No? Es que puede mal ir sal Dijimos ¿No? El problema es que ya sabes Que empiezas a leer Muchas cosas en internet En las cuales decían No mira Si metes las tortas En aluminio Envueltas entre tu ropa Pues los escáneres No las detectan Y nosotros Ah híjole ¿Será? Pues ahí nos tienes Llevándonos cuatro tortas Cubanas De esas de las del mercado Como las que nos comimos Mi querido Jaiba ¿Te acuerdas? En el reto Ah bueno Aerotortas A las aerotortas Pues bueno Estas también las vendían En el mercado Y son igual de chonchas ¿No? Entonces pues ya Envolvimos las tortitas Las guardamos en la maleta Dijimos Ya vienen en aluminio Vienen encima de nuestra ropa Además es comida Dijimos nosotros ¿No? Que malo podría salir ¿No? Y dice por acá Yasmín Yo también lo quiero Zoro Por eso ya me voy a regresar Pronto Dice Amenaza Amenaza con regresar Entonces pues bueno A mí se me olvidó Por completo Que llevábamos esas tortas O sea ya estando En el aeropuerto En el estrés de Ah ya va a salir nuestro avión Hay que formarnos Que no lo vayamos a perder Que no nos equivoquemos De puerta Todos estos nervios Pues a final de cuentas Hacen que te olvides De muchas cosas ¿No? Llegamos Subimos al avión En México No nos dijeron Ni pedo Por las tortas ¿No? O sea a ellos Les valió madre Nada más subieron las cosas ¿Qué tal si eran unas bombas Que no puedes decir bombas En los aeropuertos No se les ocurra decirlo Porque se ponen como locos Te bajan Te bajan así en chinga Entonces este O sea pudo haber sido Cualquier cosa Y este Pero a México Les valió madre ¿No? Pues ya íbamos Dos mexicanos Este Para visitar Estados Unidos Y pues con unas tortas Eran tortas cubanas Wey De esas de las que les ponen Milanesa Salchicha Chorizo Jamón Huevo De todo Quesillo Quesillo wey De todo De todo Pues ya Llegando a suelo Estadounidense Nos toca cruzar Por migración Que es donde te piden Tu visa Tus documentos Pues para que Obviamente te hacen La entrevista Con el policía Les digo Si a uno les da Pelos La autoridad mexicana Entre comillas No te da pelos Porque son muy rudos Te da pelos Porque sabes Que te va a transear ¿No? Pero acá no Acá te da pelos Porque sabes Que una falta Que hagas Y estos Si te mandan Con todas las de la ley ¿No? Entonces pues dijimos Bueno a ver Ok Está bien Para esto nos tocó Un oficial Latino Un colombiano No cubano Cubano Primero cubano Latino Se apellidaba García Si no me equivoco Entonces ya agarra Y nos empieza a hacer en inglés Las preguntas Y así como que se dio cuenta Que no hablábamos inglés Y pues obviamente Ya empezó Que chico Así como un cubano ¿No? A donde van chicos Que no sé qué Pues acá de viaje Vamos a turistear ¿No? Ah que bien Que no sé qué Y así nos preguntan ¿Y qué se dedican? ¿Cuánto tiempo van a estar acá? No pues tanto ¿Tienen sus pases de regreso? No pues que sí Mira aquí están Nuestros boletos de regreso Muchas gracias a la gente Que reacciona con su like A Yasmin Ya está Ya está reaccionando Muchas gracias Pues bueno El cuate nos cayó muy bien Porque estuvo cotorreando Y dijimos Ya estamos del otro lado Wey Ya cuando Porque hemos visto que en otros En otras veces que hemos viajado Así Grosero Bueno no groseros Pero así como indiferentes Así de ¿Ya que vienes? ¿Y cuánto tiempo vas a estar? ¿Y cuánto dinero traes? Y luego ni te voltean a ver Está en la computadora Ajá ¿Y cuánto dinero traes? Tus papeles Ponlos ahí Huellas Foto Y este así como que Eh sí Platicando Ah sí Shalalá Shalalá Y pues nos pareció todo normal Dijimos Ah wey wey ya pasamos Cuando de repente nos dice Miren chicos Agarra los papeles Y no nos los regresa Wey Y dice Miren chicos Le da a mi hermano su pasaporte Le da su visa Camínale para allá Todo derecho Y ahorita tu hermano Te va a alcanzar Y me dice a mí Tú sígueme Y yo así No mames wey Me está llevando el oficial Y yo así Ah Qué pedo Y mi hermano así como Este Pues él no entendiendo Y pues Caminando Y dice Sí 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 Dice No tengan miedo Todavía nos dice No tengan miedo Camínale Camínale Tu hermano te va a acompañar Ahorita te va a acompañar Tú baja por las maletas Recógelas Ahí lo esperas Ahorita él llega Que no se quede Así como de puta madre Y pues obviamente Dices Pues llegamos juntos Y tenemos que irnos juntos ¿No? Sí Y yo así de Bueno está bien Y ya agarra Va caminando al lado de mí Y dice No te espantes Me dice No te espantes Es una investigación de rutina Y así Ay no Ya había venido Creo que una vez más Fue una vez Sí sí fue la primera Ya dije ya La primera vez vine Y no me hicieron esto Y bueno pues ya agarra Y entonces veo que Al cuartito que me meté Tiene que meter una tarjeta Para poder abrir el cuartito O sea no era de que Así abrías la chapa Y no Sino que agarró Pasó su tarjeta Abrió la puerta Y pasa Y me dice Toma asiento Y si había una fila ahí De sillas Pues ya se acerca Al mostrador Y obviamente El oficial que ya estaba Ahí en ese cuartito Pues completamente Americanos hermano ¿No? Y aparte pues afroamericano ¿No? Entonces yo así como que Ala Ahora sí que te Te la va a empujar Sí 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 Yo dije híjole Ahora qué me va a pasar ¿No? Entonces ya agarra Le deja mis papeles No sé qué madre Le dice ahí en inglés Y ya se va el policía Y me dice Tú tranquilo No, no sabe Cómo me está tranquilizando Se sale Y yo así de bueno En eso estoy sentadito El oficial se me queda Viendo El que tenía mis papeles Se metió en la computadora Se fue Se fue a otro cuartito Que había adentro Después del recibidor Pero de este lado A mano izquierda mía Veo que está Unos Pues no sé si eran Como hindus o árabes Wey Llorando cabrón Así Una señora estaba llorando El oficial le estaba diciendo Que tenía que Creo que por ahí Ahorita a ver si regresa Mi querido Jaivin El oficial le estaba diciendo Que marcara Wey ¿No? Que cuál era el número Que le dieran el número Entonces Lo que yo pude entender De mi inglés mocho Porque pues yo no hablo inglés Wey Era que le estaban preguntando Si tenían un familiar Ahí wey ¿No? Y que si se iban a quedar Y que a ver si es cierto Que eran su familiar Y que les estaba pidiendo El número Dice Usted deme el número Y los otros Hablándoles en su idioma Wey ¿No? Yo así de Verga wey ¿No? ¿Qué está pasando? Y el oficial no salía Y estaba con mis papeles En el escritorio La señora llorando Al lado ¿No? En su idioma Diciéndoles que Pues le estaban explicando Y este Y yo así de Ay Dios mío No Dios mío Bueno Salió el oficial Y me dice Así wey ¿No? O sea Yo así de Es a mí ¿No? Es a mí ¿No? O sea Y el vato Como diciendo Órale pendejo Te estoy hablando Pues wey No mames O sea Es un vato acá Morenote Así grandote Por lo menos Por lo menos O sea No te dijo Con bag No 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 Nada Nada wey Nada Pues ya wey Yo bien espantado Y me pone los papeles En el escritorio wey Y se va Y no me dice nada wey Y yo así de Agarré mis papelitos Así como Empecé a voltear A los lados wey Nadie me veía Guardé mi papel Me fui a sentar wey Y nadie me decía nada wey Y yo así de Me paré wey Y fui lentamente Caminando a la puerta Abrí la puerta Nadie me gritó nada Salgo Cierro la puerta Y empiezo a caminar rápido Hacia el pasillo Donde se había ido Cristian wey Y así así Rápido 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 Hasta que ya Al fondo lo veo Y me dice Por acá por acá Y ya Nadie me gritó wey Nadie me dijo Oye Nada wey No me dijeron nada wey Y yo así de Uff pues ya Pasé mi trago amargo Dije yo Que Que podría salir mal Otra vez Dije no Pues nos vamos wey Íbamos derecho Hacia la puerta Para hacer el transbordo De avión wey Y oh sorpresa Ya que habíamos pasado Habían dos oficiales Habían dos oficiales ahí Y ya los habíamos pasado Y yo le dije a Cristian No voltees atrás Vámonos Vámonos Caminando Porque nosotros teníamos miedo De que este retraso Fuera Exacto Fuera a ocasionar Que nos dejara el avión El vuelo de conexión Cuando de repente oímos Ey ey Hijo de eso Ya valió madre Ya valió madre Que nos dicen For here Here Puta nos regresamos wey Nos regresamos Y nos dice Next Next Había una hilera O sea Ese pasillo Se dividía en dos Y nos dicen Que por el otro lado Nos señalan Pues ya nos vamos Por el otro lado Y todavía le decimos Excuse me Excuse me Sorry Sorry Ya nos metemos Por el otro lado Y lo primero que vemos Es una máquina De rayos X Y nos recibió Otro oficial latino Apellidado Hernández Hernández Y no podía negar Que era latino wey Pinche Hernández Lo tenía ahí wey Pregunta Rafa Este Y las tortas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No coman Ahora si que no coman ansias Llegamos wey Y nos dice en inglés Que fue lo que entendimos Se los voy a traducir Porque como lo entendimos Give me one torta De chorizo No 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 Me dice Pongan sus maletas ahí Entonces Yo escuché así El put your bags In the line Pongo las maletas Y nos dice Here Entonces él se mueve Del otro lado Y ya llegamos Nos hacía enfrente de él Y ya las maletas Estaban en la línea En la banda Y nos dice No comida No alcohol No cigarros Le digo yo No Como por qué Pero a mí se me había olvidado Que traía tortas wey No le digo Y nos vuelve a decir No comida No alcohol No cigarros Y yo bien seguro De mí mismo No 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 ¿Cómo cree? No Le digo no Ok Le pone play A su banda wey Así como que algo Marcó en la computadora Y empieza esa madre Y en eso agarra Y aprieta pausa Y se detiene Esa madre wey Voltea al monitor Porque el monitor No lo ves tú wey Porque pues él Te está hablando En el mostrador Él está viendo el monitor Y te está viendo tu cara Bueno en esta casa Estaba viendo mi cara wey Y me dice Voltea al monitor Y me señala Las tortas wey Eran unos Eran unos Bultitos así Que se veían chiquitos wey En la maletota Y me dice Y yo así de Por mi Por mi mente Pasó una serie De explicaciones wey Que yo dije ¿Cómo madres Le voy a decir Que es una torta Si estos weyes Saben que es un sándwich O entenderían Que fuera como un sándwich Pero este no es un pan De sándwich Sino un bolillo ¿Cómo le digo Que es un bolillo En inglés wey Porque además No nos quiere hablar En español Wey Empecé a sudar wey Sí Yo vi la gota De sudor wey Empecé a sudar wey Como pinche marrano Así Yo así de No mames ¿Cómo le digo Torta? Este Bolillo Este Ya valió madres Dice Rafa Le digo Wey No mames wey Hasta que mi hermano Así de la nada Tú diles Christian Sácalo de tu ronco pecho Pues realmente Ya no me dije Pues son tortas Así como Se los estoy diciendo Así se le dije Pues son tortas Y el wey Se nos quedó viendo Así como Se empezó a reír Come on Y ya Literal No ¿En serio? No Hermano Ahora sí que El vato era latino Entonces yo creo que Cuando dijo mi hermano Tortas Te lo juro que Si el vato hubiera dicho Como las del chavo Me hubiera cagado De la risa wey Y yo le hubiera dicho Sí Exacto Como las del chavo del ocho Porque Disculpenme Pero aquí en China Se vio el chavo del ocho Sí Pero no me salió O sea yo dije Si le digo torta wey Cuando tú le dices A un gringo Torta Ellos se imaginan El pastel ¿No? Ellos le dicen Torta o tarta De cumpleaños A un pastel wey Y yo estaba con Como madres Le traduzco Que es una torta wey Gracias a Dios Mi hermano dijo Es una torta El vato Pues obviamente Nos ha de haber visto gordos wey El vato dijo Ay estos gorditos No pueden vivir Sin sus tortas mexicanos Pásenle Y ya nos da el pase wey ¿Cómo? Haber dicho ¿Cómo les voy a quitar su dieta? Sí 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 Literal Cabrón A partir de ahí Las veces que hemos volado A Estados Unidos Ni madres que nos llevamos tortas Ni comida Ni nada wey Porque dije Otro susto como este Ya no lo aguanto wey O sea No Diabetes Diabetes seguro ahí wey O sea Dije no mames wey No 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 Ya estando en el avión Y que ya despegamos Ya se me bajó El pinche susto Llegamos con nuestras tortas Las abrimos Nos las comimos Dijimos Valió la pena La pinche encerrada Que nos me dieron En el cuartito wey Valió la pena El haber este Pasado una serie De interrogatorios Pero jamás vuelvo A traer la torta Las tortas las conservaron No y las tortas las conservaron Sí porque Realmente yo pensé Que nos iba a decir Abren las maletas Y tirenlas Te lo juro Yo dije Pues si me pide eso Lo hago Y achiller a su madre Yo no quiero pedos Pero literal O sea Así como se los dije Me salió Así decirle Pues son tortas Y el vato fue como que Se nos quedó viendo Se empezó como que a reír Y ya nada más Nos hizo así como Pues como O sea Dale Y es que fíjate Tienen una Una cara Y una actitud Los de Los oficiales Del aeropuerto Aquí en Estados Unidos Inmigración más Porque obviamente Ese es su trabajo Oigan rápidamente Voy a leer comentarios Aquí en el chat Dice Este Yasmín dice Para el 30 Que regrese Les haré tortas Y los tamales Que ya le están contestando Ahí a Yo creo que a su suegro ¿Verdad? Este Rafael Macías Por acá dice Rafael ya valió madre Se empieza a reír Emilara dice ¿En qué temporada De alerta aeropuerto sales? Pues no lo sé ¿Verdad? No lo sé No nos hicieron entrevista No me hicieron entrevista Ni nada Exacto Pero Este A lo mejor Dice por acá Darkstar Dice por acá Darkstar 23 Platicándonos acerca De las anécdotas Dice Pues resulta que En el tren Que toda A ver Me voy a regresar Me voy a regresar Porque la anécdota Estaba un poco larga Dice Dice Ya sabes Que el tren Se detiene tantito Para que el conductor Otra vez nos fuimos Sí Ahí estamos A ver A ver Estamos regresando Estamos regresando Piche internet Totalplay Tienes la culpa De todo esto Sí En realidad Sí Totalplay Si me estás escuchando Che Totalplay Por favor ¿Qué está pasando? Ahí les va la anécdota Que nos manda Nuestro querido Darkstar A través del chat De la plataforma Morada Pongan atención Dice por acá Como saben O para los que no saben En la Ciudad de México Existe el transporte público Que es el metro Sale El equivalente Al tren subterráneo Estadounidense Y dice así Como saben El tren Se detiene tantito Para que el conductor Del otro lado Se pueda bajar Y puedan mover los trenes Dice Prepárate Dice La ando Contando por Por cachos Dice Para que no Se vea Reatascado el texto Va Dice Como bien sabes El tren Solo baja la velocidad Para que el otro conductor Baje Pero no se detiene En su totalidad Así que como bien sabes Dice La gente que se comporta Como animales Tremendamente bestias Se juntan en bola En la puerta Para agarrar lugar Y a veces Agarran las puertas Pues para abrirlas ¿No? Hacer el movimiento De meter los dedos Y abrir Que yo nunca he podido Porque esas madres Están bien pinches duras Si están duras Pero bueno Hay gente que tiene huevos Y pum Ya tiene la maña Ya tiene la maña Dice Resulta que el tren Todavía no llegaba Al lugar exacto Para abrir las puertas Dice Y uno de los tantos Güeyes Que por querer agarrar El lugar en corto Que ve que se detiene El tren Y ya quería abrir Las puertas Pero En eso se arranca De nuevo el tren Hostia Si güey Se ve Ya regresó Dice Ah es que ya regresó Ahí el internet Dice Y el güey ya se iba Dice El güey ya se iba A caer Entre el espacio De separación De los dos vagones Güey A la madre Tú sabes que podría Eso es un accidente Súper mortal Güey Si O sea porque literal Por querer hacer así Caes entre los dos vagones Esa madre te arrastra Y caes y te haces mierda Güey Si Hay que tener tantita Pinche Este pues Cerebro El sentido común El sentido común Es el que menos tienen Pero por lo menos Tantita madre Porque güey Ahorita en la mañana Estaba viendo Facebook Y resulta que Hay gente que pues Obviamente se Se distrae o no sé Y tira objetos A las vías Entonces De los tantos reportes Que hubo Se les cayó Una muleta Ahí en plena vía Eso corto Se le caía la muleta Al vato que iba contigo En el camión En la pierna A lo mejor fue a México Le robaron su pierna A los culeros Tuvo que comprar una muleta Y todavía se le cae Al metro No mames Y bueno ya Se la regresaron Y este Y pues Otro se le cayó El paraguas Y hay pinches cortos Que están haciendo Porque pues Este A final de cuentas Las vías del metro Llevan corriente Entonces Pues son cosas que pasan Pero si hay que tener Tantita sapiencia Mis queridos frikis Porque Las cosas pues así pasan Así pasan Y pues gracias a Darkstar Por mandarnos esa anécdota Que sucede La verdad es que Yo en el metro Pues hemos pasado Yo creo que eso va a ser Pie para otro podcast Cosas que nos han pasado En el metro O en el tren En el suburbano Subway Como le dicen en Estados Unidos Transporte público Transporte público Eso yo creo que Nos vamos a rifar Otro anecdotario de eso Porque también También es un tema Muy rico Este Las anécdotas Espero que a toda la gente Les haya gustado Las anécdotas Que hemos platicado Vamos a platicar Una anécdota más Con mi querido Jaivita Porque ya Ya estamos llegando Al final del podcast ¿Verdad? Vamos a aprovechar Otra anécdota más De nuestro querido Jaivin Y este Fíjate que Dime, dime Que para Para no salir del contexto De cuestión de migración Ajá Porque como te digo Tengo muchísimas Tuve muchas Con mi ex Precisamente En cuestión de que Viajamos Y esto Y se nos Iban camiones En Cancún Pero O sea Muchísimas Muchísimas Muy muy divertidas Y precisamente Hubo una Cuando yo empecé A ir a Venir a los Estados Unidos Para el programa De Don Francisco Aquí en Miami En paz descanse ¿No? El programa Porque ya El programa Ya no existe Y Como me gustaba Ese programa Ese programa Estaba chido Muy bueno Muy bueno Te lo juro Que yo nunca imaginé Al menos llegar A la recta final Del año Último año Del programa Porque yo Lo veía de morro Y yo en mi mente Dice Ay algún día A lo mejor voy a estar En televisión Así no sé qué Gracias a Dios Se dio la oportunidad Conocí a ese A ese señor De Don Francisco A la cuatro Y bueno Que dices No manches Todo bien pinche loco Y precisamente Tará 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 ¿Cómo se llama? Sí 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 Al chacal Al chacal Al chacal Al chacal Y fíjate que precisamente Con esa emoción De niño De esa emoción Que tú lo veías de niño Llegué a los Estados Unidos Cuando viajé Por primera vez aquí A Miami Al programa de Don Francisco Primero en primer lugar Me dijeron Estaba yo haciendo Una obra de teatro Allá en la Ciudad de México Y me dice el productor Nunca me había visto Entonces como vio Que yo me desenvolvía En el escenario Y todo eso Y me dice Oye eres comediante Payasito O algo así Yo no sé Dije sí sí Es que nunca te había visto Le dije No pues es que soy de Veracruz Allá no salía Nada más me conocen Mi tía y mi mamá ¿No? Este No pero es que traes Buen ritmo Va 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 Dice ¿No te gustaría ir Y David estaba en los Estados Unidos? Sí Y el famoso De que todos te dicen No cuando vayas allá No hagas esto No digas el otro No te comportes este nervioso Porque los de migración Son como perros Huelen el miedo Pues más miedo Más pinche miedo Te mete De hecho De hecho Este Saludos Otra vez El niño debería haber Trabajado en migración Porque tiene una cara Que tú lo ves Y sí te da miedo Yo cuando lo conocí Cuando me Cuando me contrató Para el show Dije Ay Todavía me dice Yo estaba No escuché bien Le digo ¿Y cómo se llama usted? Y al toque El tipo de De allá De este Del norte De la república Que agarra y me dice Me llamo Meño Pero yo por un momento Dije ¿El qué? ¿El Mencho? Ay No Ese no No El Meño Y yo Ay Meño Así Bragado El tipo Ya después Te das cuenta Que le gusta La mazacuata Al señor No es cierto Meño Ay show Ay show Este No sea puto Compadre Y deme un beso No sea puto Y deme un beso Entonces agarra Y este Y Y llego a migración Y todos así Y ¿Y a qué viene? No pues Vengo a Un programa Viene a trabajar Y yo dije Pues no Me vienen a entrevistar Los de Sábado Gigante Cuando les digo Sábado Gigante Igual Así como dices tú El apellido Latino Latino Ajá Le dije No me viene a entrevistar Soy comediante Literal brother Como los chistes Ah eres comediante A ver cuéntame un chiste Su madre Brother Pero me lo dijo Entre serio Y entre sarcástico Y yo Yo dije ¿Qué? Si si Ya sacó su español Y dice A ver Cuéntame Cuéntame un chiste Y se me borró El cassette brother Al comediante Normalmente Siempre le dices Cuéntame un chiste Y dices Estás como ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? Principalmente porque Estás pensando Uno Que sea Muy bueno Dice Rafael Macías Durango 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 Del norte De allá De McAllen Durango Este Entonces se agarra Y estás pensando Que sea un chiste Bueno Bueno Dices Uno bueno Dice ¿Cuál cuento? Y se me borra El cassette brother Y no nada más Para esto Que se lo iba a contar A él Cuando ya estaba Yo como Ah mira Me sé uno No Me dice Espérate Espérate Rodríguez López Llamó como A cuatro De inmigración Me dice Es comediante Nos va a contar Un chiste Y yo Mierda Y yo pensaba Contar un chiste De policías De inmigración Entonces Se me borra El cassette Pero lo hacen Con el fin De ponerte En jaque Si eres comediante A ver si es cierto Debes de saberte Chistes Exactamente Porque decía Al haber dicho No cualquiera Llega al programa Don Francisco Me veían Con Aparente Una edad Menor Y en ese entonces Me veía A un mucho más chamaco Y decía A ver cuéntame El chiste Y dije Puta ¿Por qué no dije Soy el Canelo Álvarez? Para que me diga A ver dame un putazo Soy proctólogo A ver A ver Me meterme el dedo Pues la verdad Sí, sí, sí Entonces Dije Puta ¿Para qué dije Que soy comediante? Y empiezo A improvisar Que es lo que se me da mucho Es la improvisación O como dicen La cabareteada ¿No? Sí Y empiezo A improvisar Y saqué De un chiste Una cosa De otro chiste De varios chistes Hice uno Como Polo Polo Y de ese chiste Terminé Dicen Que estaban unos borrachitos Y después Aparecieron unas monjitas Y después Y dije Mira Y yo entro Y me digo La estoy cagando La estoy cagando Recomponlo Recomponlo Y ahí estaba Entonces estaban Mis dos hemisferios Trabajando Casi nunca lo hacen Entonces Estaban mis dos hemisferios Trabajando al mismo tiempo Uno El pensante El otro El creativo Y contando el chiste Cuento el chiste Brother Que para mí No era un chiste Tan tan O sea que yo lo tuviera En mi repertorio Se cagaron de la risa Dicen Pásale Pásale Nosotros vemos mucho Ese programa Ah lo vamos a ver Y yo Mierda hermano Pasé Caminé Y literal Lo mismo casi que a ti Se aparece un tipo De civil Completamente De civil Yo ya iba Donde decía Exit O sea literal Ya estaba la puerta Esa automática Para salir del aeropuerto O sea ya había pasado La rampa de rayos X El botón verde o rojo Etcétera Etcétera Y dije Ah huevo Ya voy a salir Y mocos brother Aquí enfrente de uno De mí Se me para un tipo Así alto Así Y lo volteo A ver hacia arriba Y me Me dice Papers Me dice Papeles Me faltó decirle Me faltó decirle Tijeras te gané Ay Scissors Ay No me dice Me dice Papers Y literal Me puse No alegar Pero sí le dije Pero ya Ya los entregué Ya me revisaron Papers Ay Dios Ahí sí Ni para decirle No Se los entregué Lo miró Me miró Y las mismas preguntas Y a qué viene No Y los mismos Brother Neta te lo juro Que cuando hacen Estas preguntas Te hacen dudar Si traes algo En tus cosas Ajá Cuando te dicen eso Cuando te dicen eso Dices Si seré narco Si traer mota Si traer mota O sea Se me olvidó sacar la mota Y de O vuelo O vuelo a moto O qué pedo Porque Neta brother Te lo dicen Con una pinche jeta De que están bien Emputados Como si no hubieran Tragado No sé Dicen Papers ¿A qué viene? ¿Cuántos días? Y me volvieron a entrevistar Pero el tipo iba de civil Pero traía una placa Brother De De Sí, oficial De oficial Patrol Patrol No sé qué madres La US Patrol Border ¿No? Sí, pero ellos van así Como si fueran Como si fueran civiles Del aeropuerto Y pues yo iba acá Y como yo a lo mejor Iba bien cagado Del susto De que había contado un chiste Y yo iba todo blanco Pero a la vez emocionado Y que Ay, a huevo Ahí estaba de haber dicho Este Es su primera vez Ya le dio la pálida Y yo iba bien emocionado Por fin Ay, Estados Unidos Y no sé qué Se me para Y no, no Y le empiezo a decir No, que vengo Pues es para el programa Y no sé qué Y me dice Ok Pásale Y así me pasó Y neta me quedé Con ganas de decirle O sea Eso es todo No me va a parar Otro cabrón Porque ya me estoy cagando O sea No, no, no Cuando salí Pues ya Salí del aeropuerto Por fin Me reciben los de Univision Los de Los de Limusina Todo Y me dicen Hi Vita Ni me conocían Pero Hi Vita Bienvenido Y yo Llévenme al hotel Neta No quiero estar En el pinche aeropuerto Llévenme al hotel A un lugar seguro Donde en realidad Puedo decir Por fin estoy En Estados Unidos Porque ahorita No lo estoy disfrutando No, neta No, su pinche madre Yo sí andaba Con mi pinche culo fruncido Y dije Ya valió madre Ya me van a regresar O sea Ni pisé Estados Unidos Bien, bien Y ya me están regresando No Te pasa todo Por tu mente Pero yo creo Que son las experiencias Que dices Brother Ya estoy en Estados Unidos Ya vine Ya regresé He ido He entrado He salido Y creo que esas anécdotas Siempre van a quedar Marcadas Como las que tuvimos Con Cristian En la línea fronteriza Y como las que han tenido Todos los que se han Desconectado aquí Con nosotros Creo que son historias Y anécdotas Que por alguna razón Creo que nos encanta Hacer viajes Para vivir anécdotas Porque dices Ya me hace falta Renovarme Vamos a un pinche viaje Lateral Dice por aquí Yasmín En el chat Dice Antes de que se acabe El en vivo Quiero aclarar algo Es que me fui En bus Porque iba Con varias maletas Porque me pienso Y en el avión Siempre ponen peros Eso sí Sin duda alguna Dice Rafael Dice Está bien Perro tu programa Me reí muchísimo Felicidades De tu programa Dice Yasmín Otra vez Nadie se escapa Del jaibita Pero como nos hace reír Ya le dicen El homeless De la casa Ja 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 Y dice Rafael Es mi hijo perdido Y se ríe Muchas gracias Por esos comentarios Por estar en este En este lindo podcast De verdad Muchísimas gracias Mi querido jaibita De verdad También muchas gracias Por haber aceptado Ya la invitación Y que bueno Que también Tuviste la oportunidad De brindarnos tu tiempo Porque sabemos Que a veces Pues estando también Allá Uno se dedica A chambear 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 Y se olvida También de darse Un break Un relax Entonces De verdad Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Y compartir anécdotas Todas faltan Un buen de anécdotas La verdad Es que faltan Un buen Vamos a hacer Otro especial De anécdotas Tanto de viajes Como de vacaciones O sea En general Las anécdotas En los viajes Creo que Creo que A todos nos han pasado Siempre Siempre algo Que también Por eso Recordamos Esos viajes Ese es el aderezo De cada uno De los viajes Y siempre 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 Va a haber una anécdota A la gente Que estuvo participando A través de los chats Y mandándonos Sus anécdotas De verdad Muchísimas gracias Esperamos que En otro especial También Vuelvan a compartir Alguna otra anécdota Que les haya pasado Y pues obviamente Que los leemos Y pues les mandamos También un gran Gran avaso Recuerden que ya Pues de mañana Iniciamos jornadita laboral A pesar de que ya La pandemia Pues va Dijéramos Por ahí En descenso Que todavía no termina esto Pues hay que seguir usando Las medidas preventivas Las medidas sanitarias Yo sé que en varios lugares Ya el cubrebocas Ya no es obligatorio En espacios abiertos Pero de preferencia Si pueden Pues úsenlo Nos cuidamos Uno se cuida Y nos cuidamos todos Hay que ayudar a mitigar Este efecto De la pandemia Mi querido Jaivita Pues ya compártenos Tus redes sociales También para que la gente Este al pendiente de ti Que te sigan en tus redes Porque además Se van a divertir muchísimo Yo veo tus tiktoks también Y ahí le estoy dando corazón Porque cada cosa que sacas La verdad Mis respetos De hecho Gracias brother De hecho Ahí estamos Reactivándonos En redes sociales Porque si como dices tú Llegamos a A este país Dejamos de hacer Lo que Éramos O hacíamos antes En nuestras En nuestras ciudades En nuestros países Y pues aquí es La vida laboral De todo el hispano El latino Que viene a A chambear La que a Estados Unidos Pero ya estamos Reactivándonos En redes sociales Y me pueden seguir En Facebook Como Eduardo Rivera El Jaivita Eduardo Rivera El Jaivita En Facebook Y en TikTok Que hoy estoy subiendo Algunos videos Igual un poco más seguido De humor Y de parodias El TikTok es Jaivita Comediante Entonces ahí me pueden seguir Igual en Instagram De hecho hay un TikTok Donde sale Si quieren conocer Quién es El famoso meño Sale en uno de mis TikTok Porque la hace de pollero Entonces Este Y ahí te vas a dar cuenta Por qué la hace de pollero Porque se ve Embragado el tipo Acá y cadenón Y todo Entonces este Ahí estamos haciendo Varios videitos En TikTok Y en Facebook Y vamos a estar haciendo Viajes ya Con el show Afortunadamente Por ahí hay Gran sorpresa Sigan mis redes sociales Para que sepan Donde vamos a estar Presentando el show La primera No va a ser una presentación De show Pero vamos a A ir a hacer Algunos proyectos Vamos a ir para Las Vegas Nevada Brother Vamos a regresar Para Las Vegas Entonces Igual a ver si hacemos Ahí unos videitos Estando desde Las Vegas Para todos tus seguidores De sector También para que ahí Hagamos algo ahí En Las Vegas A distancia Pero pues ahí Aunque sea Ahí nos vamos A divertir Y pues Gracias brother La verdad es que me dio Me dio gusto Volver a A compartir Estas anécdotas Como lo hacíamos Antes en persona Este Y aunque estamos En contacto Por los medios De comunicación El hacer esto Es completamente diferente Y divertirlos Como antes lo hacíamos Sí Pues en grupo Dándole sazoncito A la vida Porque qué sería De la vida Sin estos momentos Sin amistades O sea La verdad es que Nos divertimos Si nos divertíamos antes Pues ahorita que tenemos La facilidad De aunque sea A través de una videollamada Pues qué mejor Que reunirnos Y disfrutar En compañía de todos Y cada uno de ustedes Y a la gente Que sigue comentando Ahí en el chat De verdad Muchísimas gracias Dice por acá Rafael Macías Álice el meño Ya le vamos a decir El meño de cariño Saludos para Adrián Y Dolores Se les quiere Y por acá También dice Ay madre Ay madre Ay madre A la comadre Ay madre Y al compadre Adrián También saludos a ellos Hasta orden Que también Ya el compadre Y la comadre Pues ahí Ahí se andan El compadre Adrián Ya por fin Se declaró Es como Ricky Martin Y Rebeca De alma O sea La comadre Nada más Es su compañera De cuarto No es cierto Saludos para ellos dos También Perfecto Pues muchas gracias Recuerden Seguirnos en las redes sociales Por ahí me debes una pinza Porque dijiste Car el libro Y este Una pinza para la ropa Es verdad Pero bueno En otra próxima anécdota En otra próxima anécdota Ve preparándola Es que allá casi no hay pinzas Porque todo es en secadora De hecho sí Sabe de la secadora Espérate Que buena Pues ya nos vamos Señoras y señores Oigan a la gente Que les invitamos A que vean el martes El unboxing Ya está listísimo Mi querido Rafrika Rafriki Perdón Se fue de vacaciones Pero dejó su chamba Hecha Para que ustedes Disfrutaran de los unboxings El jueves Ya no va a haber archivo serial Ya llegamos al descanso De la primera mitad De temporada La temporada 1 La dividimos en dos partes Porque la verdad es que Si es un poquito complicado La elaboración de esos videos Pero les garantizo Y les apuesto Que si no los han visto Se van a acordar De muchas cosas Se van a divertir Entonces Pues ahí Para los que quieran vernos Aquí en las descripciones De las redes sociales Vamos a estar dejando Los links Este mi querido Jaivito Ya estuvo viendo ahí algunos Y este No voy a dejar mentir El de Don Gato También me fascinó Si, si, si Y todos tienen poscréditos Así es que Terminen el video Hasta el final Porque todos los videos Tienen poscréditos Y son escenas Bastante divertidas Y bastante chuscas Entonces De verdad Se van a divertir Viendo estos primeros Seis archivos seriales Que hicimos Son seis de doce Dividimos la temporada Próximamente Vamos a tener más sorpresillas Por ahí Y vamos a tratar Ya de lunes Los lunes, miércoles y viernes Retomar las transmisiones A través de la plataforma morada Porque Este pues Por cuestiones De chamba Pues ya no he podido hacer Streams en la noche Pero ya vamos a recuperar Nuestros streams nocturnos Así es que Pues muchas gracias Ya nos vamos Mis queridos frikis Mi querido Tishan Tus redes Ya pues Me pueden seguir en Instagram Y en TikTok Como Tishan3D Este Pues un gustazo Estar este Platicando con ustedes Y un enorme gustazo más Porque estuvo mi estimado Jaivita Un abrazo Hasta la Unión Americana Hermano Te queremos mucho Y este Gracias Vernos este Por allá Pronto pronto Si pronto pronto Un gustazo Hay que empezar la semana Con todo Porque es semana corta Se viene este Semana Santa Así es que Recuerden Si van a salir Medidas sanitarias Correspondientes Traten de salir Lo menos posible Pero también Pasen a chido Y disfrútenla Y un saludote A mi primo Que ya es papá Ya nació Apenas este jueves Su pequeña bebé De nombre Mabel La cual Pues bueno Es la nueva nieta Y miembra de la familia Entonces Bienvenida a la familia Sánchez Este pues ya es Ya se estrenó Como papá Mi querido Ancote O Ismael Naranjo Este El cual le mandamos Un abrazote Y pues obviamente Que bueno que ya tienen A la Bendy en casa Ya están en casita Ya Este Ya están disfrutando De la bebé Y pues ahí está Un abrazote De verdad Muchísimas gracias Este A todos ustedes Que nos sintonizaron El día de hoy Y recuerden que Este podcast Si se lo perdieron Hoy No pasa nada Porque lo pueden ver A través de la plataforma roja Alias el tutut Y si no Lo pueden escuchar También A través De la plataforma verde La reina De todos los Podcast ¿Sale? Entonces Nos vemos Que descansen Que pasen Muy bonita noche Gracias a toda la gente Que nos estuvo Sintonizando Nos vemos Oye brother Dime 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 Rapidísimo Rapidísimo Saludos al Caguámaras Porque después Me la mienta Ay mi Caguámaras Wey Al Caguámaras Al 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 Ahora sí Que al Que tenemos unas anécdotas Con ese carnal También Bien buenas Al Big Brother Al Big Brother Mi Caguámaras Es cierto Saludos al Caguámaras Y a toda la raza Dice Rafael Macías Yo te la mando Con amor Dice Vientos Nos vamos Mis queridos frikis Balardo Jair Y nos vemos En otro próximo Podcast El domingo A las 10 de la noche En vivo ¿Sale? Gracias Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!